Buenas chavales, aquí las noticias express de Marvel, DC y Star Wars que yo os traigo como si fueran de hoy, pero que en realidad son de ayer. Y empezamos con Marvel. Resulta que el actor Bobby Carnaval dice que no sabe si estará en Ant-Man 3, pero bueno, yo creo que sí, porque ha afirmado que el rodaje debería empezar en 2021. Si no va a estar en la peli, ¿cómo lo sabe? Bueno, pues igual se lo ha dicho alguien, pero yo creo que sí que va a estar. En juegos Marvel's Spearman han superado los 20 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Recordad que es un juego de 2018, exclusivo para PS4 y que ahora se ha lanzado una versión remasterizada para PS5, que si la queréis, tenéis que volver a pagar. No es tonta Sony ni nada. Hoy tendremos nueva wartable de Marvel's Avengers. ¿Es una wartable? Bueno, pues es un vídeo en el que hablan de cosas y en esta ocasión será sobre Kate Bishop, que es la protagonista del primer DLC del juego. A ver si dan fecha ya de lanzamiento, por fin, y esto sirve para que le quiten la pierna de encima y levante cabeza. A ver si vuelven los jugadores y el juego sale adelante. En TCD la cosa gira hoy en torno a Wonder Woman 1984 porque Warner Bros. ha anunciado que finalmente se estrenará el 25 de diciembre, como estaba establecido para su última fecha, y también llegará a la vez a HBO Max, que es su plataforma de streaming. En España no sabemos qué va a pasar, todavía tienen que decirlo, pero bueno, estreno simultáneo en cines y en streaming. Por otro lado, Margot Robbie dice que quiere ver la versión de The Beast Siders de Squadron Suicida. ¿Tú la quieres ver? Yo no la quiero ver. O sea, que por mí que le den y que se acabe ya esta mierda de directores que quieren hacer sus versiones, sus directos cut y sus cosas. Fin a esto. En Star Wars hay también cosas de juegos porque resulta que aunque dijeron al principio que no iban a hacerlo, nuevo contenido por segunda vez para Star Wars Squadrons. Esta vez con mapas, naves, modos de juego y un montón de cosas. En unos días estará disponible. Y oye, que Sasha Vance ha dicho que la ficharon para The Mandalorian por una entrevista que hizo comiendo alitas de pollo picantes. A ver si a mí con estos vídeos haciendo el subnormal, pues me fichan para una peli o para una serie o algo de famosos. Y finalmente, cuidado con Disney, porque Alan Dean Foster, que es un tío que escribía novelas de Star Wars hace mucho, ha dicho que desde que compró la compañía Lucasfilm ha dejado de recibir royalties. Pues tú mira a Disney, que es tonta. Elimina el canon, elimina todo lo que había de Star Wars y además deja de pagar royalties. En fin, y hasta aquí todo.